¡Ay, Dios mío! ¡Qué disgusto más grande! ¡Qué disgusto más grande! Por favor, deposite los objetos metálicos en los armarios de la entrada. Gracias. ¿Qué objetos metálicos? Si no llevo nada. Se prohíbe el acceso a la comisaría con armas de fuego, armas blancas o discos de Tamara. Gracias. Por favor, por la otra puerta. Gracias. ¿Pero qué más dará? También es verdad. Pase por la otra. ¿En qué quedamos? Por favor, pasen de uno en uno. Oyes, me voy a acordar del ingeniero que te parió. ¿Puedo pasar o no puedo pasar? Adelante. ¿Pero qué pasa ahora? Por favor, introduzca precio exacto. Gracias. ¿Qué dices? Su tabaco. Gracias. ¡Qué máquina más tonta! Rebota, rebota y en su culo explota. Oiga, oiga, por favor, oiga. Oiga, ¿me puede atender alguien? Hola, la atiendo yo. Soy la sargenta Valenzuela. ¿Y qué puedo ayudarle? Mire, señorita, me han robado el bolso. Uy, pues yo que usted lo denunciaba. Claro. ¡A eso vengo! Muy bien. ¿Nombre, por favor? María Asunción de los Remedios López Fernández. Ma-a-ri-ri-a-a. Mire, Lola Asecas. Lo-lo-la. Asecas lo adjunto por separado. Junto. Que nos ahorramos una tecla. Fecha de nacimiento, por favor. El 2 de diciembre de 1938. Es usted sagitario. Sí. ¿Y qué? Nada, que yo soy capricornio. Soy más cabezona. Pues muy bien. Me alegro por usted. ¿Número del DNI? Pues mire, no lo sé. No lo sé porque como lo llevaba en el bolso, pues... Circular sin identificaciones es ilegal. Sí. ¿Y robar bolsos también? Ah, que usted ha robado un bolso. ¡No! ¡Me lo han robado a mí! Uy, pues yo que usted lo denunciaba. Vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Verá, yo iba paseando por el Parque del Retiro... Uy, ese parque es muy peligroso, muy peligroso. Da muchos tirones. ¿Cómo se le ocurre a usted ir a pasear por ahí? ¿Le han podido robar el bolso? ¡Es que me lo han robado! Uy, pues yo que usted lo denunciaba. Bueno, verá, pues yo iba por el Parque del Retiro... ...y entonces ha venido un hombre por atrás... ¿Y le ha hecho tras-tras? No. ¡Me ha quitado el bolso! ¿Y para qué se lo da? No se le da, se lo ha llevado. ¿Por la fuerza? ¡Por el morro! ¿Y cómo era? Pues, pues, grande, con flores estampadas y dos asas blancas. ¡Qué ladrón más raro! No, el ladrón no. ¡El bolso! ¿Qué llevaba? Pues, una cazadora, unos vaqueros y unas zapatillas de deporte. El ladrón no, el bolso. Mire, mire, me está usted poniendo enferma, ¿eh? Vamos a ver, descripción del agresor. ¿Lo había visto alguna vez? No, en mi vida. Si lo viera, lo reconocería. En cuanto le eche la vista encima. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? ¿Cómo va a reconocerlo si no lo ha visto en su vida? ¡Es que sí le he visto! Se está usted contradiciendo. Bueno, bueno, me está usted volviendo loca, ¿eh? ¿Necesita la ayuda de nuestro equipo de psicólogos? No, usted la necesita. Señora, vamos a ver, tiene que colaborar. Si no, no llegamos a ninguna parte. Pues colabore usted también. Bueno, ¿la ha violado? No. De eso estoy segura. ¿La ha agredido? No. ¿La ha indultado? No. ¿La ha robado? Sí. ¿El qué? ¡El bolso! Uy, pues yo que usted lo denunciaba. ¡Ay, vamos a ver! ¡Sarcenta del demonio! ¡Pedazo de sarcenta! ¡Uy, señora! ¡Tranquilícese! Pero, 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 ¿qué pasa? Pues no lleva el rapel, una túnica con lentejuelas. Pues yo llevo bolso desde que era así de pequeña. Ya lo sé, claro, natural. Pero te vamos a hacer unas preguntitas, macho. Venga, tira para adelante, venga. ¡Ese es el que me ha robado el bolso! ¡Ese es el que me ha robado el bolso! Se juro, señora. Ese es un policía. No. ¡El otro! ¡El otro es el que me ha quitado el bolso! Señora, no diga esas cosas, que es un presunto sospechoso. Bueno, pues como se llame. Ese es el chorizo que me ha robado el bolso. ¿Y cómo lo sabe? ¿Eh? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo sabe que le ha robado el bolso? ¿Qué ha visto en él que le puede a usted inducir a pensar que le ha robado el bolso? Bueno, 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 es que lo llevaba colgando. ¡Qué asco! ¡Qué asco, señora! Oiga, oiga, ya sé que yo la estoy poniendo a usted muy mal, pero siéntese, por favor. Siéntese. No se intranquilice. Dígame. ¿La estoy atendiendo bien o mal? No, me está usted atendiendo muy mal. Me está usted poniendo enferma. ¿Quiere denunciarme? ¡Sí! No, hombre, por favor. Pero si ya lo sabe. Descripción de la denunciada. Bueno, pues rubia, sosa y con una patada en la boca del cielo tremenda. Bueno, pues muchas gracias por todo. Oye, chaval, lo siento, de verdad, que nos hemos equivocado. Lo siento, macho. Nada, nada, pelíñese la mano. Un amigo, vale, hasta luego. Oiga, oiga. ¿Qué pasa? No me digas que los dejan sueltos. ¿Por qué, señora? No consta en ningún sitio que haya una denuncia del robo de ningún bolso. ¡Lola, seca! Ya le he dicho que tenía que denunciarle. Naturalmente, señora. Si es que es lo primero que hay que hacer, poner la denuncia. Así se evitan luego estos casos, claro. Yo la mato, yo la mato, yo la mato. ¿Sabe que puede usted ir a la cárcel? Sí, y no me importa, merece la pena. Mire que la denuncio y no se me ponga chula, o se me ponga chula, o se me ponga chula, ¿eh? Bueno, muy bien. Ya lo ha conseguido. Me voy a mi casa. Tenga cuidado, no la vayan a robar. ¡Vete a la mierda! Y quédate allí. Que pase un buen día. ¡Y tú también! ¡Mierda! ¡Madre mía, hermano! ¡Oiga, sargento! Sargento Valenzuela, no sé cómo lo hace. Pero desde que ha llegado a esta comisaría, han decrecido al 10% las denuncias. ¡Vaya talento que tiene usted, eh! ¡Gracias! Están atracando en la joyería de la esquina. ¡Uy, pues venga, vamos, corre, no vaya a ser que se escapen! Me encanta ser policía, es de emocionante. ¿Verdad? Menudos subidones de adrenalina que te dan a que sí. Sí, sí. ¡Nino, Nino, Nino, Nino! ¡Nino, Nino, Nino!